Protéjeme Señor con tu Espíritu Protéjeme Señor con tu Espíritu Protéjeme Señor con tu Espíritu Protéjeme, protéjeme Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame vivir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y protéjenos siempre Señor Y es su compa, él lo ama Ya tú sabes Satúrame Señor con tu Espíritu Satúrame Señor con tu Espíritu Satúrame Señor con tu Espíritu Satúrame, satúrame Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame vivir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Que en mi corazón Señor Y déjame vivir el fuego de tu Señor Y déjame vivir el fuego de tuいます